Así es como se ven 500 millones de años en sólo 40 segundos. Y no te distraigas ni un solo segundo porque te perderás unos cientos de millones de años. El video muestra cómo lentamente hace unos 50 millones de años iban surgiendo nuestros ancestros los primeros primates. Y antes de eso, unos 65 millones de años atrás ocurrió la extinción masiva de los dinosaurios. El enorme continente de Pangea se rompió en este periodo hace unos 200 millones de años. Y mucho antes que eso, hace unos 400 millones de años un evento muy importante ocurrió más o menos aquí cuando las primeras criaturas lograron salir del océano y pasar a la tierra. Lo cual generó todos los seres vivos que hoy conocemos. Y mucho antes de eso vemos cómo éramos muy pequeñitos e inofensivos. Pero miren cómo claramente ya en esa época buscábamos lo mismo que todos los humanos siguen buscando hasta hoy en día.